Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo super super rápido acerca del nuevo Call of Duty que se nos viene a finales de 2020 si es que para entonces la humanidad sigue existiendo. Es el primer vídeo que hago de esta nueva entrega durante estos últimos meses, no sé si lo sabréis, pero ha estado saliendo mucha información, sobre todo a través de un youtuber de la comunidad inglesa que tiene sus contactos en Activision, se llama The Gaming Revolution, podéis seguirle si queréis estar al día de todas las filtraciones, pero eso, han estado saliendo cosillas, pero era todo muy así a cuenta gotas, pequeños datos que tampoco eran muy fiables, ya no solo porque podían ser falsos, sino porque aunque fuesen reales, si el juego se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pues nada es 100% seguro. Así que no he visto yo necesidad hasta ahora de subir ningún vídeo, he preferido esperar hasta hoy, y es que durante estas últimas semanas sí que se ha abierto el grifo de filtraciones ahí a tope y ya se están empezando a tener datos mucho más suculentos que he recopilado en este vídeo, y lo dicho, este va a ser un resumen rápido de lo más importante que se sabe de Call of Duty 2020 para gente como yo que no ha estado muy al tanto estos últimos meses y que quiere conocer lo que ha sucedido, las ideas más fundamentales que se tienen del juego, y pues ya si queréis conocer más sobre todo lo que se ha ido filtrando por muy pequeño que sea, en la descripción os dejaré un enlace al canal del youtuber este que os he mencionado anteriormente. Así pues, lo primero, el nombre de esta nueva entrega será Call of Duty Black Ops, Call of Duty Cold War o Call of Duty Black Ops Cold War, hasta hoy yo creo que ni Treyarch sabe muy bien cómo llamarlo, el título ha ido variando mucho a lo largo de estos meses, pero la primera imagen oficial del juego que se filtró hace unos días apunta a que la entrega se llamará Call of Duty Black Ops, estará ambientado en la Guerra Fría y sería algo estilo lo que han hecho con Modern Warfare, un reboot de la saga con el regreso de antiguos personajes como Mason o Woods, pero con una historia completamente distinta e independiente de las anteriores. Esta imagen, junto a muchos otros datos, ha sido obtenida a través de esta alfa que tenéis en pantalla. Resulta que The Red Door, la puerta roja, es el nombre en clave del Call of Duty 2020. No estoy muy seguro, pero creo que esto lo hacen para que los desarrolladores puedan estar probando el juego a escondidas. Por ejemplo, Black Ops 4 se llamaba Northwoods. Pero claro, tú te metes aquí en The Red Door y ves perfectamente que se trata del Call of Duty 2020. Concretamente, estamos ante una versión alfa o una futura demo de la campaña para PlayStation y pues a partir de esto, que se encontró en la PlayStation Store norteamericana, mucha gente se ha empezado a meter por los archivos de esta alfa y de ahí es de donde ha salido no solo la imagen que os he mostrado anteriormente, sino también algunos datos adicionales. Así, como veis en pantalla, tendríamos el regreso del modo campaña, multijugador, zombies y también tendríamos Warzone. Con respecto a zombies, será algo obvio, lo más seguro es que tengamos nueva historia. Si Treyarch vuelve otra vez a sus raíces, sería de nuevo una historia oscura y relacionada de algún modo con la temática de la campaña. En plan Guerra Fría, se habla de Vietnam, pero no hay nada confirmado. Aún así, entre las pequeñas filtraciones que se han estado haciendo durante estos meses, se ha hablado del regreso de mapas clásicos a multijugador, como Nooktown o Jungle. Y de ser así, sería una muy buena oportunidad para sacar alguna especie de Classic Pack o algún bonus por reservar el juego o ediciones especiales que no solo incluya esos mapas multijugador clásicos ya filtrados, sino que ahí también esté el Transit Remaster, la historia de los Victis o incluso si ya lo tienen, algún mapilla del caos para cerrar la trama. Sería a través de este pack de mapas clásicos la mejor forma de cerrar definitivamente las historias del Eder y el caos, compensando así además ese DLC 5 que nunca salió a la luz, pero ahí está hecho y así ya podrían centrarse en los nuevos zombies y en la nueva historia durante todo el desarrollo del juego. Todo esto último son especulaciones mías, como digo, eso con respecto a zombies y ahora para Warzone, quien aún no lo sepa, el Battle Royale va a estar actualizándose y va a ser algo fijo, una constante que perdurará a lo largo de las futuras entregas de la saga. Esto significa que ahora mismo tenemos un Warzone con armas y ubicaciones de Modern Warfare, pero cuando salga el Call of Duty de 2020, se entiende que esas armas y ubicaciones serán reemplazadas por una temática Black Ops. Es más, hoy se ha hablado incluso de un posible regreso de Black Auto Alcatraz de Black Ops 4 a Warzone de alguna forma. Es por ello por lo que en The Red Door podemos encontrar archivos que hacen referencia a Warzone y pues así Treyarch podría aprovechar este Battle Royale para lanzar teasers y eventos promocionales de su siguiente entrega. Sin ir más lejos, hace unas semanitas se encontró un prototipo de RCXD en una de las casetas de Warzone. Este cochecito es algo característico de la saga Black Ops y pues pensad que ahora en Warzone estamos con lo de una nuclear que posiblemente detone el mapa, así que no sé vosotros, pero yo ahí sí que veo que están empezando a preparar cosillas y que quizás falte mucho menos de lo que creemos para que todo explote literal y metafóricamente. Y ya por último chicos, supuestamente mañana es cuando tendremos el primer teaser oficial o trailer de lanzamiento de este nuevo Call of Duty. Todo viene a raíz de que mañana será el evento de PlayStation 5 y se rumorea muy fuertemente que entre los juegos que se presentarán durante esta conferencia estará este Call of Duty Black Ops Cold War o como quiera llamarse. Asimismo, David Bonderhard hace dos días puso tres tacitas de té en Twitter. Él últimamente está más activo y más abierto que nunca a la comunidad, da retweet y likes a tweets acerca de estas filtraciones y de este nuevo juego y con esas tres tacitas pudo hacer referencia a que faltaban tres días para el teaser de Black Ops Cold War. Minutos después de su publicación fue cuando Sony anunció que la fecha de revelación de la PlayStation 5 sería en tres días, o sea, sé, ya mañana. Y pues eso sería todo, habrá que estar atentos pero por hoy me despido, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido, sobre todo aquellos que no estabais apenas al tanto de nada y queríais saber lo básico de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en breves. Un fuerte abrazo chicos, dejad por los comentarios vuestras opiniones al respecto y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.